El mes de julio puede ser el elegido para Diego Matamoros y su chica, Estela Grande, para que se den el si quiero. Hace poco nos sorprendían con la confesión de la pedida de mano del hijo de Kiko Matamoros hacia la modelo. Y cada vez tenemos más detalles. Pues creo que es la mujer de mi vida porque para mí es maravillosa. Es una chica muy sincera, muy normal y que me aporta muchísimas cosas en mi vida. Entonces creo que es lo que necesitaba y estoy muy a gusto con ella. A ver, yo soy muy romántico, lo que pasa es que se me ve el perfil duro, tipo duro, serio y demás. Y bueno, yo creo que, a ver, queda en la intimidad. Será a las afueras de Madrid y por supuesto será una boda muy natural, nada ostentosa. Cuando uno se casa el sitio, el lugar es algo que tiene que ser muy especial. Al igual que el vestido de la novia que reconoce aún no se ha decantado por uno, aunque tiene las cosas muy claras. Princesa, no es nada sencillito, sí, es lo que dije el otro día, sencillito. Poco a poco, todavía no ha habido mucho cambio, no he cambiado mucho. Diego Matamoros está de lo más contento con este nuevo paso en su relación, ya que ha encontrado la estabilidad emocional junto a la modelo. Sin embargo, parece que después de la tormenta llega la calma, ya que el acercamiento con su padre y el posible perdón de Makoke cada vez estaría más cerca. A la boda está invitado mi padre, tanto su mujer, y que yo estoy abierto a que vengan. Que se arregle, pues es una cosa de tiempo. Yo sé que yo lo primero es mi padre y ya veremos lo siguiente. Sea como fuere, todo pinta a que la boda será una estupenda oportunidad para reunir a la familia lejos de polémicas.